¿Cómo se lleva a Spider-Man con los Cuatro Fantásticos? Muy bien, al grado que en el pasado Johnny Storm y la Mole eran quienes más la ayudaban a Parker en lo que necesitara, como el modificar un vehículo que posteriormente sería conocido como el Spider-Boogie, siendo Peter una de las pocas personas que pueda acceder sin problema alguno a las instalaciones de este equipo, encariñándose incluso Franklin Richards con el héroe trepamuros al grado que se ha vestido e incluso como él, así como ha usado máscaras del Hombre Araña, siendo el trepamuros incluso el niñero oficial del equipo, pero no es de sorprenderse que a veces cuando la situación es algo delicada, Ruth Richards no se encuentra siempre de buen humor para ayudarle, principalmente cuando no ha podido dormir en días por tratar de resolver algún problema o encontrar el paradero de algún villano, vaya dato, ¿no crees?